sean todos ustedes muy pero muy bienvenidos a este nuevo episodio del podcast entre tapas y español mi nombre es pablo chirico creador y fundador del proyecto habla español y en este episodio en particular vamos a hablar de ella de una estrella argentina que conquistó el corazón de toda américa latina y del mundo porque sus famosas y famosísimas en realidad tiritas que es como le decimos en español han sido publicadas en diversos idiomas en diferentes lugares del mundo y su creador reconocido por su labor y por su trabajo y por haber creado a mafalda a este personaje o a este personaje tan popular tan famosa y tan querida por todos conozco inclusive muchos brasileños que conocen a mafalda y que aman a mafalda pero bueno es verdad que no todos la conocen porque siempre hay bastantes barreras culturales como ya lo dije anteriormente probablemente por un asunto del idioma como comenté en otros episodios pero en fin lo importante es que vamos a hablar de ella porque ella se lo merece y se merece un episodio específico sobre su ilustre presencia y sobre su siempre vigente y siempre contemporáneo contenido y sus famosas y célebres frases de las cuales voy a mencionar algunas para que ustedes las conozcan o las refresquen en el caso de que ya las conozcan entonces vamos a empezar este episodio hablando de ella de mafalda cuando hablamos de mafalda hablamos de un personaje sin igual la verdad que es una creación fantástica y no sé ustedes saben pero tiene muchos 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 años mafalda surgió allá por la época de 1962 cuando el genial creador de mafalda conocido como kino a pesar de que ese no es su nombre real sino que es apenas su apodo inventó este personaje y hay una historia curiosa por atrás de todo esto que la voy a resumir que básicamente es que lo inventó para una publicidad donde le pedían que todos los personajes en comenzarán con la letra m el nombre de todos los personajes comenzarse con la letra m porque era por la publicidad de una marca de electrodomésticos llamada mansfield que justamente empezaba con m pero bueno la publicidad nunca salió al aire nunca se ejecutó de hecho hubo algunos problemas etcétera que no quiero ni comentar en este momento porque no hace falta pero que en definitiva después derivó en que kino crease otros personajes asociados a mafalda y completarse digamos así la familia de mafalda los amigos de mafalda y consecuentemente surgiera para valer mafalda que hace más de 50 60 años en realidad o bastante más que está siempre haciéndonos sonreír y haciéndonos pensar en realidad mafalda es una historieta si es tiritas es historieta y se publicaba en un diario hoy en día se hacen todos los formatos en formatos digitales varios idiomas y lo más curioso es que su información su contenido es nunca más actual o sea es muy muy actual todo lo que ella dice todo lo que ella cuenta todo lo que ella habla es algo que no digamos es casi que atemporal muy contemporáneo siempre en cualquier momento que leamos sea en la década del 60 al 70 del 80 del 90 ahora es vigente o sea no habría diferencia si lo hubiera escrito ayer o lo escribió básicamente kino hace 60 años o 50 años mafalda diferentemente de lo que las personas piensan en sus historietas no es para chicos es para adultos en realidad el contenido de mafalda tiene un alto contenido un altísimo contenido diría de carácter ideológico político es una crítica a la sociedad básicamente mafalda es una historieta donde se hacen críticas a la sociedad y críticas a las personas es una forma de digamos muy de humor muy inteligente y de ponernos a enfrente de un espejo básicamente se nos pone nos enfrenta con nuestras miserias y nos enfrenta con nosotros mismos y nos vemos reflejados como como personas y consecuentemente como sociedad al leer las historietas de mafalda mafalda tiene un humor muy ácido mafalda en sí es digamos si la historieta se llama mafalda pero el personaje principal es mafalda justamente y esta niña mafalda no tiene nada de niña en su forma de cuestionar inclusive muchas veces sus padres se quedan perdidos y atónitos con las preguntas que esta niña hace es una niña bastante de carácter progresista si se quiere si hay que encajar en algún contexto político pero lo interesante es que a pesar de su visión del mundo y mucho más allá de su ideología ella hace cuestionamientos muy válidos en relación a la sociedad y en relación a las personas y voy a leer después algunas que separe algunas historietas clásicas para que ustedes tengan idea de lo que estoy diciendo pero es curioso que dentro de la familia de personajes que quino creo este famoso historiador historiador digo así porque crea historietas no es historiador de historia pero crea historietas este cómico llamado quino creó varios personajes y lo curioso es que cada uno le atribuyó una personalidad muy diferente y que de cierta forma cada personaje refleja un poco los diferentes estilos de personas que tenemos los diferentes carácteres se quiere carácteres en fin tiene varios personajes por ejemplo podemos decir y podemos ver mafalda que como ya dije es una persona un personaje que cuestiona todo cuestiona a los padres muy digamos y mucho más cuestionadora de cualquier otra cosa los padres son una típica familia de clase media bien estructurada sin muchos sobresaltos llevando rutinas normales la madre de mafalda es ama de casa entonces así son son una familia clásica y hay que ponerlo en contexto esto es en argentina en el año en los años 60 cuando surge este personaje entonces todo tiene un contexto histórico que tiene que ver con aquella época y que tiene que ver con muchas cuestiones de antaño o sea de aquella época en argentina entonces hay que entender ese contexto pero después tenemos por ejemplo a felipe que es un amigo de mafalda que tiene otra personalidad es perizoso es soñador es tímido y un poco despistado entonces así cada personaje tiene su carácter tenemos a manolito que es hijo de un español un inmigrante que siempre está preocupado con las cuestiones del almacén de su padre y de siempre está preocupado con un dinero es muy capitalista es muy preocupado con ganar dinero y con hacer dinero después tenemos a susanita que está preocupada siempre con es muy amiga de mafalda dicho sea de paso pero está preocupada con otras cosas es bastante racista despectiva en fin admiradora de la oligarquía sin entrar en detalles de las exageraciones que aquí no puede haber hecho con cada personaje lo que intentó hacer es no ponerse a un lado de la balanza no de derecha o de izquierda sino simplemente reflejar toda la heterogeneidad que tiene o que existe en el mundo y intentó digamos si representar o que haya un representante de cada tipo de personalidad dentro de la historieta de mafalda entonces vamos a ver de personas con ideologías más de izquierda más de derecha más capitalistas menos capitalistas más preocupadas con con su propio ombligo menos preocupadas con su propio ombligo y así sucesivamente o sea hay de todo hay de todo sin entrar en juicios de valores de lo que está bien y lo que está mal lo que quiso hacer que no es representar a la sociedad de una forma minimalista dentro de estos personajes y cree otros personajes como miguelito como guille o como la propia libertad que justamente representa el liberalismo la libertad y en muchos aspectos es inclusive mucho más liberal que mafalda en otros no tanto en fin por eso digamos es un fil reflejo la sociedad es bastante muy heterogénea en realidad y vemos de todo cada uno es diferente cada individuo es diferente y creo que la historieta de mafalda lo refleja eso muy bien muy muy bien entonces yo creo que kino hizo muy bien su trabajo por eso mafalda es un icono para toda américa latina es conocida mundial mundial mundialmente perdón no solamente en la américa latina claro que hay muchos países donde no se conoce pero en otros países donde se ha traducido a los idiomas locales es muy muy conocida y consecuentemente es también muy admirada así como kino que también es muy admirado pero bueno mafalda consiguió muchos premios consiguió digamos muchas exposiciones yo mismo he ido a una exposición de mafalda en buenos aires pero las ha hecho en varias partes del mundo entonces mafalda es un personaje digamos sin igual y mucho digamos muchas personas no la conocen y otras personas la conocen o sea como todos los personajes que no son mundialmente conocidos digamos así pero bueno y por eso me gustaría leer un poco algunas líneas algunas frases de algunas historietas de mafalda que son frases bastante conocidas porque el genial kino básicamente sabe traducir muy bien eso es poco de ironía y un poco sarcástico también junto con una crítica a la sociedad sí y bueno algunas frases por ejemplo con las que me quedo es para en el mundo que me quiero bajar frase de mafalda o sea como si el mundo que es esta locura que no para pudiese ser parado para que ella se baje como si estuviera arriba de no sé de un caballo o de una calecita o sea básicamente el par en el mundo que me quiero bajar refleja que muchas veces estamos exhaustos por todo lo que ocurre en nuestra vida y que necesitamos básicamente un respiro una pausa digamos dar un descanso a esa locura que vivimos entonces es una frase muy icónica y muy clásica a través de una de las más populares de mafalda después hay una que es una pregunta y es así no será que en este mundo hay cada vez más gente y menos personas la voy a repetir y no será que en este mundo hay cada vez más gente y menos personas sea muy profunda realmente muy profunda la frase porque o sea la pregunta porque se refiere de que hay mucha gente se acumulan muchas personas muchos cuerpos en realidad pero que no son digamos no representan también o no están bien representados como en forma de personas y lo que quiere decir mafalda obviamente es que digamos que haya mucha gente no significa que haya muchas personas y que haya muchas personas ya quiere decir o imagino yo que quiere decir gente buena gente decente gente que tiene algo aportar y no apenas gente que existe otra frase es comienza tu día con una sonrisa y verás lo divertido que es ir por ahí desentonando con todo el mundo la voy a repetir comienza tu comienza tu día con una sonrisa y verás lo divertido que es ir por ahí desentonando con todo el mundo o sea nítidamente mafalda está diciendo que la mayor parte de las personas no comienza en el día con una sonrisa o sea no están con un buen humor y vas a ver cómo es fácil si haces eso estar diferente del resto o desentonar con el resto o sea no estar igual que el resto otra frase muy interesante es y bien profunda diría bien es como una patada en el mentón patada en el mentón un chuchino que ello en portugués sería un chuchino que ello o bueno volviendo al español el problema de las mentes cerradas es que siempre tienen la boca abierta el problema de las mentes cerradas es que siempre tienen la boca abierta creo que no hay necesidad de explicar mucho está esta frase de mafalda pero es bastante digamos bien directa y refleja mucho que hay muchas mentes cerradas y que no estás dispuestas a escuchar ideas o a simplemente entender que existen visiones diferentes de las nuestras bueno volviendo a mafalda hay otra frase hay dos frases más que voy a leer para terminar es como siempre lo urgente no deja tiempo para lo importante y esta es una de las que más me gustan a mí porque dice muchas cosas en pocas palabras y la voy a repetir como siempre lo urgente no deja tiempo a lo importante y si nos ponemos a pensar cuántas veces en nuestra vida estamos corriendo atrás de la zanahoria corriendo atrás de los problemas que tenemos en el día a día y las cosas sin conseguir detenernos un minuto siquiera para pensar si lo que estamos haciendo realmente es ir digamos así siguiendo el flujo siguiendo la corriente siguiendo las cosas de manera automática sin pensar si realmente eso es lo que queremos si realmente el esfuerzo que estamos y que estamos haciendo la energía que estamos gastando en lo que estamos haciendo vale la pena y si es eso lo que queremos para nuestras vidas o sea ese es el mensaje que me queda a mí no sé ustedes interpretan esta frase de la misma manera pero yo la interpreto de esa forma y realmente me llega me llega profundamente la voy a repetir una vez más como siempre lo urgente no deja tiempo para lo importante y por último es una frase bastante cómica digamos así es así ando en perdón dice no ando despeinada sino que mis cabellos tienen libertad de expresión la voy a repetir no ando despeinada sino que mis cabellos tienen libertad de expresión o sea evidentemente en esta en esta frase o en esta tirita en esta historieta más vale está con los cabellos todos despeinados y ella dice eso no es que está despeinada sino que sus cabellos tienen vida propia tienen libertad de expresión pueden expresarse y es así como resume su falta de digamos y de vanidad si se quiere su falta de de haberse peinado en fin su indisciplina de belleza si se quiere decir de alguna forma pero en fin mafalda tiene innúmeras frases brillantes como estas solamente elegí unas seis pero podría haber elegido un millón porque cada una más brillante que la otra y siempre representando las dificultades las problemáticas y las incoherencias y miserias si se quiere de nuestra sociedad de la sociedad que vivimos y que si leemos a mafalda del año de los años 60 vamos a ver que no han cambiado en mucho o no han cambiado en absoluto para los tiempos que vivimos hoy en día pero bueno esa reflexión si no conocen a mafalda les recomiendo que busquen historietas de mafalda y la lean porque es brillante y van a entender mucho de argentina si se quiere y del mundo pero principalmente argentina creo que mafalda es un viaje argentina en viaje a entender la sociedad argentina y sus miserias y sus virtudes pero principalmente sus miserias no que otras sociedades no las tengan bueno estoy haciendo una crítica argentina pero si refleja la sociedad es la sociedad argentina y definitivamente las miserias y los problemas de la sociedad argentina y del mundo también si se quiere pero bueno terminemos este episodio para arriba y no para abajo leamos a mafalda que tiene mucho a decirnos enseñarnos y disfruten de su día entonces les quiero agradecer una vez más la presencia en este podcast les quiero agradecer su audiencia y como siempre les digo hasta luego